¿Por qué? No sé. Es que a mí me gustaba mucho mejor que yo antes de así. Bueno, me gustaba menos. Pero antes me gustaba que hubiera 5 de sangre. Y ahora sí me gustaba. 10 años, mi papi. No más échale. 10 años, 63 años. Casi. Son 53, pincha madre. Ya me lo sé. Y aquí la traigo en mi vista. Esta noche es en la mano. Ha de ser de una gran vista. No es que me gusta cantarlo recio. Súbele un poquito. Para chingármelo. Anselo sacó pistola. Ese es quien sacó la vez. Porque se le afiguraba. Que todo el mundo era de él. Música. Y esto es todo. Música. 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 Toda la gente gritaba, que viva el Cerno García. Salieron todos los latinos, iban con rumbo a Linares. Con ese tiel mal herido, sin saber sus familiares. A los caballeros lanzan, ya no te vuelvo a matar. Me llevan para Linares, me llevan a sepultar. Al fin de mi sepultura, mi vida.